Gracias, buenas tardes. Debido a la falta de regulación, el Ministerio de Salud Pública dispuso el cierre de nuevos centros odontológicos. Entre estos figuran los centros odontológicos Dr. Caquito y mecánica dental en el centro de la ciudad. Otros centros serán cerrados en el municipio de Vallejuelo, según expresaron las autoridades. El director provincial de salud dijo que los que operan dichas clínicas no son profesionales titulados, sino técnicos en odontología, razón por la que se procede al cierre. El señor Caquito es técnico dental. Entonces entendemos que aquí debe haber un médico dándole servicio a la población. Aquí yo no veo el recurso humano en salud. Aquí se está prestando servicio de salud sin la autorización ni la licencia de habilitación colgada, como dice la ley 4201. Expresó que todas esas clínicas dentales que operan en dichas condiciones serán cerradas por disposición del Ministerio de Salud. Algunos de los dueños solicitaban un tiempo para ponerse al día. Sin embargo, las autoridades expresaron que cualquier situación deben canalizarla con los mismos cerrados. Pero yo necesito el cesta inmediato. Aquí no puede atenderse el paciente. Todos los técnicos odontológicos de la provincia de San Juan hoy quedarán cerrados, porque no podemos permitir que le estén dando un servicio sin calidad a la población. Las autoridades exhortaron a los propietarios de dichos establecimientos proceder a regularizarse para que puedan operar. De mi parte es todo. Ahora regreso con ustedes al Centro de Noticias.